Cuando vuelva yo a mi pueblo Como antes quiero verlo Y pedirle que me mire Con los ojos del revuelto Si de mí nada le cuenta Y él poco me dice Adivinen lo que sientas Cuando llegue y lo divise Quiero ver la misma calle Que ella esquina Con la huella de mis pasos Todavía no hacer caso Si los años o la vida marchitaron Su semblanza tan querida Yo también llevo en mi sien El olevado Por el tiempo que ha abrigado La esperanza de volver Quiero ver la misma calle De aquella esquina Con la huella de mis pasos Todavía no hacer caso Si los años o la vida marchitaron Su semblanza tan querida Y yo también llevo en mi sien De lo nevado Por el tiempo que ha abrigado La esperanza de volver Cuando vuelva yo a mi pueblo Como antes Quiero verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!